Sin duda uno de los romances que más dio de qué hablar en el mundo del espectáculo fue el del Eduardo Yáñez y África Zabala, y aunque en su momento la actriz se negaba a hablar de él, por fin decidió romper el silencio. Todo parece indicar que África Zabala dejó en el pasado su amor por Eduardo Yáñez, pero lo recuerda como una excelente persona. En una entrevista para intrusos África Zabala dijo que todo tiene un tiempo y que quedó en buenos términos con Yáñez. La actriz desmintió los rumores sobre que su nuevo galán es el también actor José Ron, pues aseguró que lo conoce desde hace tiempo y lo único que existe entre ellos es una gran amistad. Sin embargo, no negó tener un romance con alguien más y aunque no dio el nombre, comentó que siempre hay alguien, por lo que no pasará mucho para que los medios la descubran, hay alguien, ya verán. Ya me cacharán si tengo novio, ya me verán por ahí. África Zabala también aprovechó para terminar con las especulaciones sobre alguna enfermedad alimenticia. La actriz comentó que está muy bien de salud y que por la pose que hizo en la imagen se le marcaron los huesitos de más. Mira aquí la entrevista completa. Fuentes, YouTube, intrusos y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 ¡Gracias!